Bien, volvemos con Fabián Collado con esta serie de operativos que está realizando Carabineros para dar con el paradero de los dos prófugos que están vinculados al asesinato del suboficial Palma. Te escuchamos Fabián para que nos cuentes qué ha pasado hasta este momento. Sí, exactamente, porque ya hay un balance de Carabineros de manera preliminar. Han sido ocho los allanamientos entre los que ocurrieron durante la madrugada y también durante esta mañana y tarde acá en el centro de Santiago, fundamentalmente calle Emanuel Antonio Tocornal con Copiapó cerca de las 10 de esta mañana cuando se intervino en al menos dos domicilios del sector. De hecho, a raíz de aquello que un contingente importante de Carabineros ingresó hasta estas propiedades de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde se reunieron en un primer minuto con el OS9 de Carabineros, Laboratorio de Criminalística y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, los cuales cerraron absolutamente la calle porque habían datos de interés que estaban vinculados a estas propiedades y también asociados lógicamente a la investigación de la muerte del suboficial Palma. En definitiva, cuando ya ingresan, cuando acceden, es en el minuto que se dejan de los ocho allanamientos, hay siete conducidos y además hay dos detenidos. Hay dos detenidos, claro que son por infracción a la ley de armas, infracción a la ley de drogas. No están vinculados directamente en la investigación, no es que estén detenidos directamente en la investigación, bien digo, ¿por qué? Porque varias de las personas entre detenidos y también conducidos, sí estarían vinculados, ¿en qué sentido? Ahí hay otra persona detenida, hay otra persona detenida ahora que ustedes van a ver, que posiblemente sea en la misma situación. Se suma un tercer detenido, entonces que está arribando una mujer, la cual fue subida hasta ese vehículo de color gris que pertenece a los 19 de Carabineros para poder ser derivada hasta dicho cuartel policial. Probablemente, o es altamente probable que sea vinculado a delitos que se les haya encontrado, armas, droga al interior de estos lugares que han sido tomados. De hecho, lo que nos ha comentado Carabineros, que la mayoría tiene alguna información o sabe o está asociada de alguna forma de estas personas, ¿a quién? A los sujetos que están siendo invocados, por ejemplo, a Carlos Cortés o al otro sujeto de interés del cual hasta el minuto se desconoce. Si es que ya la policía maneja una información certera, la identificación certera respecto a este sujeto, ¿por qué situación? Ya que esa es la complicación que se ha tenido en medio de esta investigación con el objetivo de qué? De poder saber quiénes son realmente. Durante esta mañana hemos visto el trabajo del laboratorio de criminalística de Carabineros que ha enrolado las huellas de varios de los extranjeros indocumentados que se encuentran en nuestro país. Y como no tiene ningún tipo de documentos, es lo que ha complejizado todas las labores. Incluso sin ir más lejos, en el caso del imputado Garcés es quien no se sabía su pasaporte, no había antecedentes, él habría ingresado por un paso clandestino hacia Chile. Y por eso es que no se pudo corroborar en un 100% la información respecto a Uimar Lixona Garcés, incluso a la previa de la audiencia de formalización de cargos que se va a realizar durante este jueves en el centro de justicia. Carabineros, entonces hizo un balance, se suma un detenido, entonces dentro de la situación vamos a revisar declaraciones. Se han registrado 8 entradas de registro durante la noche y lo que va de la mañana y se continuarán realizando estas diligencias en lo que queda del día. Durante esta diligencia se trasladan 7 personas que son en calidad de conducida hasta el OS-9. Hay 2 personas que se encuentran detenidas por infracción a la ley de control de armas, que es sorprendida con munición, y otra por infracción a la ley de droga, que se detecta droga en el interior de una de las dependencias que se realiza en la entrada de registro. Bueno, entonces nos corroboran, nos corroboran, ojo, que no se suman de ser detenidos, sino que el mayor comunicó respecto a las 2 personas que estaban capturadas, pero aún no salían desde el interior de este lugar que ha sido tomado por diversos sujetos y que están vinculados también a los delincuentes, tanto que están detenidos como los prófugos, en este caso Carlos Cortés, 2 detenidos en medio de estos operativos, estos allanamientos en el centro de Santiago que todavía no concluyen, todavía no se san, ¿por qué? Porque no se descarta, por ejemplo, que puedan existir otras personas que puedan ser capturadas durante las próximas horas. Reiteramos a los vecinos de la comuna, de los alrededores que necesitan transitar por este lugar, que la calle Copiapó se encuentra con el tránsito absolutamente suspendido en el sector de Santa Rosa en dirección hacia el oriente. Bien, muchísimas gracias Fabián, seguimos en contacto permanente.